LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES Hoy en un nuevo programa donde nos aguarda un salto en el charco en este gran charco que nos separa de ese continente tan maravilloso como es América y donde concretamente nos vamos hasta Perú pero en nada hablamos con la que es nuestra invitada de hoy de la que vamos a aprender una auténtica barbaridad pero como antes, como siempre, pues también vamos a aprender del que para mí es el inspirador también habrá los más inspiradores, más inspiradoras, estoy seguro os lo sois todos que nos escucháis cada día y nos acompañáis en esta cada vez más grande o mayor comunidad como es la de LUNES INSPIRADORES pero para mí, cuando esto empieza y cuando ya empezó hace, pues eso cinco temporadas que son, pues como bien entendéis y nos encargamos de recordar, más de 200 entrevistas con gente extraordinaria que nos ha acompañado pues hay alguien que desde el primer día a mí me inspiró y este es David Tomás ¿Qué tal David? ¿Qué te parece esta presentación? ¿Has visto? Mejor imposible el lugar de presentarme así como un inspirador es fantástico pero nada, oye, yo igual que tú estamos aquí para escuchar a nuestros invitados que nos cuenten sus historias y sobre todo, oye, que además acabamos el mes, que estamos ya a final de marzo vamos a empezar a abrir la próxima semana así que nada, vamos a ver, oye esto sí que a veces estamos un poquito más cerca de esa normalidad soñada Exactamente, una normalidad que sin duda se augura fantástica, estamos más que seguros las ganas de la gente y todo lo que hemos aprendido en este largo camino lo pondremos en práctica en todo lo que nos aguarda esta nueva era para la humanidad, por qué no decirlo Vamos a saber cuál es el reto líder de esta semana David, adelante Pues mira, esta semana es la última semana del mes de marzo acabamos con el tema de las relaciones y básicamente el reto líder de esta semana consiste en que escribas una lista, ¿vale? de al menos cinco, pero si quieres más no hay ningún problema, al menos cinco personas con las que te gustaría interactuar más es decir, con más frecuencia o personas que te gustaría conocer porque te inspiran porque sabes, oye, pues cómo son o porque tienes referencias y hacer esta lista para que la tengas presente a las que ya conoces puedas pasar más tiempo con ellas y las que no puedas con el tiempo encontrar la fórmula para poder relacionarte con estas personas al final se trata de tener mejores relaciones y de tener una vida un poquito más plena Qué bueno, genial Pues oye, apuntadísimo como también os invitamos a todos que pues todos estos retos que os vayáis aplicando que vayáis también recogiendo pues los frutos que nos proponen oye, que se lo comentéis también en las redes sociales de David te le encantado porque realmente sí que es verdad que no das abasto a responder comentarios pero tú eres de los que los contestas algo que se agradece muchísimo los contestas todos Bien Vamos allá a dar la bienvenida a nuestra invitada que es Ines Temple ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ines? Bienvenida Hola ¿Cómo estás Eduard? Hola David Un gusto enorme estar con ustedes hoy día acá realmente un honor para mí muchas gracias por la invitación Ya, créeme que nos gustaría ahora mismo estar donde estás tú nos comentabas previamente antes de empezar la entrevista que estás en la playa estás en una zona costera para entendernos y ahora mismo ahora mismo estaríamos haciendo la entrevista en persona allí contigo como un digamos devoción a este podcast ya me entiendes Bueno la cuestión es que hoy tenemos a alguien con quien vamos a aprender y que además tiene un libro que es el que nos va a presentar autora de un best seller nada más ni nada menos como es YoSL que en sus 19 ediciones ha vendido más de 150.000 ejemplares en Latinoamérica y fue el segundo más vendido en Perú en 2012 y 2014 y el primero entre los libros de empresa de 2013 cifras pues que hablan obviamente del éxito por sí solo de este libro YoSL pero antes Inés tú has vivido muchos lunes y muchos que te quedan por vivir te los deseamos todos pero nos gustaría saber qué es lo que supone para ti el primer día de la semana qué es para ti un lunes Uy es el día de la disciplina porque hay que hacer por disciplina las cosas que hay que hacer a veces es difícil ¿no? Claro desde luego un día en el que toca ponerse un poco al día de todo lo que nos depara una larga semana pero también una larga trayectoria la de nuestro invitado y nuestra invitada David que nos conviene repasar porque estamos hablando de una amplia trayectoria en un proyecto que ahora descubrimos Pues efectivamente Inés dirige una de las empresas referentes en tema de personas tanto en Perú como en Chile y como decías pues tiene este libro que lleva más de 19 ediciones yo cuando lo decías yo mi primer libro vamos por la cuarta y unas 20.000 libros digo oye me queda mucho recorrido así que espero aprender muchísimo de ti Inés vamos a hablar de tu trayectoria vamos a hablar por el principio de todo cuando tú eras pequeña ¿qué tipo de educación recibiste? entiendo que tú naces en el Perú y cuáles fueron los mensajes de tu familia ¿qué tipo de valores te transmitían? A ver yo nací en Perú mi padre era médico mi madre abogada una época que las mujeres no iban casi nada a la universidad y el mensaje que me transmitieron es justo aquel que con el cual empiezo el libro que dicho sea de paso ya salió su edición 20 en esta semana que pasó así que ya estamos celebrando eso y el libro salió en España también como yo SL mi padre me decía estudia mucho trabaja en serio ojalá encuentres una buena organización en la que puedas trabajar toda tu vida y mi libro empieza con eso porque ese es un paradigma en el cual mi padre creía que era el paradigma de su generación pero que en la mía en la nuestra ya no existe más nada de nadie eso de un trabajo seguro para toda la vida es algo que se acabó y por eso el libro hoy tratar que cada uno de nosotros comprendamos que nos toca manejar activamente nuestra carrera para entender que lo que hacemos es vender nuestros servicios profesionales y poder tener siempre demanda por nuestros servicios clientes por nuestros servicios oportunidades para nuestros servicios profesionales oye y ahora hablaremos del libro pero tu evolución profesional es decir tú de joven estudias en la universidad de de Piura pero también estudias en creo en Estados Unidos ¿verdad? en Nueva York empecé empecé estudiando en la universidad de Lima y me casé muy joven y nos mudamos a a Estados Unidos y yo terminé los estudios de administración en la universidad de New York en NYU en la ciudad de New York en New York mismo muy bien y claro empiezas tu carrera profesional ¿cuáles son tus primeros trabajos? ¿qué es lo que te imaginabas tú cuando terminas los estudios en Nueva York? ¿dónde te veías tú a nivel profesional? ¿sabes? yo quería trabajar en una agencia de publicidad me parecía después de haber estudiado en New York y haber estado fascinada con los temas de marketing para mí Madison Avenue era la meca pero la vida me llevó al Perú mi esposo lo trasladaron a Perú y tuve entrevistas en el área en las principales empresas de publicidad además tengo una anécdota maravillosa de esa época pero al final terminé trabajando en Apoyo es un grupo empresarial muy grande en el Perú y durante algunos años estuve a cargo de toda la parte comercial de una de las revistas más importantes que vi en ese momento que era la revista Debate Oye y estás a cargo de la revista ¿cómo es el paso de montar una compañía? ¿cómo se te ocurrió? ¿cuáles fueron los pasos que viste? Mira yo dejé de trabajar algunos años cuando nació mi tercera hija dije me voy a dedicar un momento a tiempo completo a los niños y eso hice por seis años siete años casi y en ese periodo nos mudamos como familia otra vez a Estados Unidos donde yo no podía trabajar solamente mi esposo tenía visa de trabajo y estando ahí mi esposo después de dos o tres años de una carrera maravillosa era un ejecutivo de muy alto nivel pierde su trabajo y de muy mala manera ¿sabes? lo trataron muy mal innecesariamente y porque claro esa organización no sabía hacer lo mejor y en esos días después de enfrentar ese trauma tan duro del desempleo y cometer todos los errores que hoy en día trato que la gente no cometa descubrí a través de una revista justamente de mi universidad en Nueva York un artículo sobre este concepto del outplacement yo nunca lo había escuchado y cuando leí de lo que se trataba es decir cómo esta organización ayuda a que las empresas que deben dejar ir gente lo hagan con respeto con cuidado de la dignidad de la autoestima de las personas que se van a quedar sin trabajo y cómo después los ayudan a encontrar nuevos trabajos a emprender si es lo que quieren me pareció fascinante el concepto y los llamé por teléfono a Washington donde estaba la sede internacional y le dije hola yo soy en Estemple vivo en el Perú quiero quiero trabajar con ustedes y sabes esto es el 92 pre-globalización y me dijeron como Perú Perú más o menos dónde queda Perú y por qué Perú quisiera estar en nuestra red mira David me tomó un año convencerles un año de faxes estos no habían correos electrónicos faxes que iban y venían hasta que al final de estudios de mercado de presentaciones mías de referencias hasta que al final creo que insistí tanto que fue más fácil decirles ya ok decirme ya que decirme no y me dieron la oportunidad de abrir la oficina en Perú a riesgo económico mío pero casi como una subsidiaria y luego tres años después en Santiago en Chile y así empecé a evangelizar en el Perú el tema de outplacement y evangelizándolo cuando la gente pensaba que yo estaba mal de la cabeza porque quién nos iba a pagar para ayudar a recolocarse a la gente de la cual sabían las personas o sea si los despedían para qué los querías ayudar a recolocarse o sea no hacía sentido sin embargo hoy tantos años después mi organización es la número uno en toda Latinoamérica el tema de outplacement no hay nadie más grande que nosotros que haga outplacement ni en México ni en Argentina bueno Brasil es otra realidad por eso hablamos de Hispanoamérica así que a eso me he dedicado estos 28 años desde aquel momento es muy importante lo que dices en el año 92 es verdad que el outplacement en ese momento en Estados Unidos sí en Inglaterra también pero era algo muy extraño ¿no? cómo lo recibió el mercado y luego también oye me interesa mucho esta parte de insistir porque a veces hablamos con inspirados e inspiradas que nos escuchan que son parte de la comunidad y nos dicen ostras yo no sé cuándo es el momento correcto en que hay que dejar de perseguir un sueño y cuándo hay que saber que debes seguir apostando por él ¿tú cómo lo sabías? Es una súper buena pregunta David mira para mí esto no era un sueño era una pasión y más que una pasión se convirtió en una misión en un propósito porque yo yo personalmente que me equivoqué tanto como te digo como familia que cometimos tantos errores y la historia luego se puso como más complicada o sea para mí se convirtió realmente en un propósito el que las empresas tomaran conciencia del impacto que significa la pérdida de trabajo en las personas de lo que les duele lo que golpea su autoestima lo que golpea su dignidad cuando el proceso está mal hecho lo que golpea su autoconfianza que no había ninguna conciencia de eso en mis mercados en esa época hoy todavía algunos que no lo entienden pero hemos avanzado mucho y luego el cómo poder ayudar a que las personas se replantearan su vida profesional pudieran volver pudieran ponerse de pie ¿sabes? hacer un análisis personal de fortalezas debilidades que quieren hacer establecerse una meta darles la metodología para desarrollar su marca personal hacer mejor marketing personal para hacer su red de contactos eso no lo hacía nadie nadie lo entendía y para mí perseveré y perseveré y perseveré porque porque yo sentía que eso es lo que yo tenía que hacer eso es lo que estaba era lo que la vida me había llamado a hacer y te digo inclusive mi familia la gente me decía pero Inés o sea estás mal de la cabeza o sea ¿qué haces persiguiendo esto? pero yo te diría que para los primeros seis meses fueron muy duros pero pasamos la prueba de los seis meses para el segundo año multiplicamos nuestras nuestras ventas en relación al primero por por casi ocho veces el segundo por cuatro veces y así tuvimos un crecimiento muy acelerado los primeros siete años luego crecimiento siempre ha sido sostenido aunque más suave de ahí en adelante y bueno el año de la pandemia ha sido duro sin embargo hemos mantenido las puertas abiertas y hemos logrado ayudar a recolocarse a muchísimas personas mucho más de lo que nadie podría creer que en medio de las cuarentenas y de la pandemia la gente seguía recolocando en buenas posiciones con buenos salarios y que había esperanza ¿no? Pero este papel es muy importante ¿no? Oye ¿cómo ¿cómo lo supera tu marido ese golpe que nos esperaba? Entiendo que ahí tú le ayudaste mucho ¿no? Cuando cuando se encuentras sin trabajo en Estados Unidos y quizás de ahí nace un poco esa pasión tuya por ayudar o ¿cómo fue ese momento? Fue muy duro volvimos a Perú mi esposo decidió que no quería no quería trabajar más en Estados Unidos además su visa no le permitía trabajar con nadie más que con la organización que lo había llevado para allá pero mi esposo fue muy duro y él lamentablemente murió después de eso muy joven a los 43 años de un ataque de corazón y te diría que nunca se recuperó del todo de ese mal impacto ¿sabes? y como te digo cometimos muchos errores ¿sabes? le pedíamos a los amigos trabajo un poco más y poníamos los currículums de mi esposo en las paredes del supermercado ¿sabes? yo todos los días les preguntaba cuando llegaba a la casa ¿ya conseguiste algo? ¿sabes? con angustia o sea todo lo que no hay que hacer todo lo que uno en realidad no debe hacer porque el camino es otro y hoy el camino que compartimos que yo comparto a través de la empresa trabajando para las empresas clientes que nos contratan pero que también comparto mucho en mis redes con el libro por eso fue que lo escribí hago mucho hecho no sé mil artículos y videos hago muchos webinars algunos de ellos que hemos hecho durante la pandemia han tenido más de 100.000 vistas con 3.000 personas en vivo desde plataformas del diario gestión y de Facebook o sea para mí sigue siendo ¿sabes? este evangelizar en el tratar a la gente con respeto y que hay una vida después de para la gente que se queda sin trabajo es lo que yo hago es lo que yo sé hacer es lo que me gusta hacer es lo que lo que cada día hago con ganas y con pasión se nota además se ve que esto es un propósito vital oye ¿y cómo debe hacer una empresa o un directivo o directiva para poder despedir y que la persona salga reforzada? ¿qué es lo que tienen que hacer? primero pensar mucho y sensibilizar en lo que significa el trabajo para una persona para un adulto y lo que significa perderlo porque el trabajo no es solamente el lugar donde vas o donde prendes tu ordenador en las mañanas y recibes una transferencia a final de mes para un adulto el trabajo es un motivo de identificación es uno forma parte de una comunidad el trabajo te da una sensación de seguridad de continuidad en tu vida laboral el trabajo nos da una sensación de dignidad también y el trabajo nos da la oportunidad de realizarnos en muchos casos perder el trabajo es perder eso es la identidad la comunidad la tribu de la que somos partes como adultos y muchas veces tu propia sensación de valía profesional por lo tanto si tienes que dejar ir a alguien tienes que hacerlo con mucho respeto y mucho cuidado no es el momento de decirle por todos los errores que cometió por los cuales lo está despidiendo o lo malo que es o por qué se sabe se tomó de más en la fiesta de navidad ese momento de comunicar una decisión ya tomada pero de hacerlo como te digo de una manera muy cuidadosa y respetuosa con un guión preparado habiendo ensayado bien las salidas teniendo las preguntas a las respuestas que te vas a hacer de todas maneras ya hechas o sea es un momento crítico de la vida de un profesional tanto del que despide como el que recibe la noticia por lo tanto no se puede improvisar ¿sabes? y no puedes pensar en justificar tu decisión atacando la autoestima de la persona que se va ¿sabes? normalmente son decisiones empresariales que tienen que ver con el perfil que tienen que ver con el organigrama de la organización o con un cambio de habilidades o de perfil pero entrar a personalizar es muy probable que termine en un conflicto o en ofensa sin duda sobre todo y sobre todo hacerlo desde un punto de vista de ayudar a esa persona de ver cómo puedes hacer para que salga reforzada y salga creciendo oye y claro estamos en un momento en el que lo de tener un trabajo para toda la vida no existe y tú hace esto casi 10 años escribiste el libro que llevas esto más de 150.000 copias que se dice muy pronto pero que son muchísimas cuéntanos cuáles son esas claves de crear esa sociedad tuya el yo SL qué es lo que tienes que hacer para tener éxito o menos algunos de los puntos que aparecen en el libro a ver yo creo que lo más importante es comprender que todos nosotros somos dueños de nuestra carrera profesional es decir nuestra carrera no está en manos de ninguna empresa está en nuestras manos el éxito o el fracaso de los mismos comprender también que nosotros no vendemos nuestro tiempo no nos vendemos a nosotros mismos lo que vendemos son nuestros servicios por lo tanto nos toca vernos como proveedores de servicios y entender que se nos vendemos a una organización que es la cliente que nos lo compra o a varias según cómo trabaja uno y que es de nuestro interés como te decía hace un rato que esa organización esté muy contenta con los servicios que le vendemos para que quiera seguir renovando la compra de los servicios mes a mes año tras año o hasta que nos convenga a ambos pero entendiendo que la relación siempre va a acabar a menos que uno se muera en la oficina que es como horrible porque se va a acabar porque yo quiero ir a otro lugar a vender mis servicios o porque esa empresa quiere que otra persona venda los servicios que yo se los doy y por tanto es súper crítico ser siempre muy vigentes estar muy relevantes sabes estar muy al día para que nuestros servicios cuando tengamos que encontrar otro cliente en el mercado laboral lo puede encontrar porque son servicios de buena reputación de calidad vigentes donde el boca a boca sobre mí sea positivo porque si yo no construyo esa marca personal que permite que la gente sepa quién soy y asocie mi marca mi nombre a buenas ideas trabajador cumplido inteligente responsable buena actitud buen trabajador en equipo una persona que aporta con la cual es rico trabajar no hay manera que uno tenga posibilidad de tener una exitosa recolocación o dicho en otras palabras que puedas encontrar un nuevo cliente prontamente y a satisfacción de eso se trata además aquí hay un tema que es importante esto tienes que trabajarlo desde siempre cuando te hace falta no es lo que siempre se dice oye cuando te hace falta el networking es tarde tienes que tenerlo mucho antes me gusta mucho lo que decías de la reputación al final esta parte yo la veo fundamental oye estás construyendo tu reputación en cualquier trabajo lo que estás haciendo es construyendo tu reputación y relaciones y es básico que tengas una buena valoración por parte de otros y sabes que es importante también siempre dentro de este esquema David el apostar a ser muy leal a uno mismo es decir a ojalá trabajar en un lugar que te mueve sabes donde hay un propósito que se llena en función del servicio que se da o del producto o de la cultura de la organización o algo que te mueva que te permita además vas a hacer un trabajo para el cual tienes talento o habilidad natural o algo donde realmente encajes porque eso de estar atrapado en un mal trabajo donde no te gusta lo que haces o odias a la gente o te sientes poco reconocido o mal pagado siempre pues uno no tiene manera de entregar servicios de calidad si no le puede poner el corazón también entonces el perseguir nuestros sueños nuestros objetivos de carrera o sea el ser coherente con nuestro plan de a dónde quiero estar en 5 en 10 en 15 en 20 años es fundamental para vender nuestro yo SL con éxito si esto que decías a mí me parece súper importante que tú hagas algo que te motive que te mueva es decir cuando tú si tú ves el trabajo el empleo como algo instrumental para llegar al final de mes lo vas a hacer como un robot no vas a ponerle tu corazón en cambio cuando te enfocas a un trabajo que te gusta con el tiempo seguro que te irá bien porque es algo que te da energía que lo haces con ganas y yo creo que hay mucha gente desafortunadamente que está haciendo un trabajo bueno porque es el que tiene y le dan miedo cambiar pero seguramente si cambiase le iría mejor si hiciera algo que le motiva no sé si tienes algún ejemplo de alguno de tus clientes que hayas vivido totalmente yo lo veo todos los días ¿sabes? con personas que me dicen mira en el fondo qué bueno que salí qué bueno que me dieron esta oportunidad de replantear qué quiero hacer y a dónde voy porque hay gente que vivía en el hastío hay gente que en el fondo pensaba que era su derecho el trabajo hay otra gente que vivía amarga porque no tenía ni el reconocimiento o la posición o el salario entonces tenía esta mala actitud de que como no me das yo no te doy y como ellos no dan la organización no les da en este círculo virtuoso perdón vicioso tan destructivo porque o sea trabajar en algo que no te gusta es masoquismo ¿sí? yo sé yo sé que los mercados están muy duros que la pandemia ha quitado muchísimos trabajos pero el el abandonar el sueño de tener un trabajo una actividad donde se aline tu pasión con tus habilidades es fundamental no podemos abandonar ese sueño y claro siempre digo es mucho mejor encontrar un nuevo trabajo teniendo uno que no teniendo ninguno entonces a nadie la recomendación deja lo que tienes para salir a buscar otro pero si no estás contento ahora empieza a encontrar otra posición empieza a mirar activamente o sea lo peor es quedarte infeliz y con los brazos cruzados ahí estamos 100% de acuerdo yo creo que es lo peor que puedes hacer a largo plazo te va a dar seguro algún tipo de enfermedad alguna depresión vas a tener algo por ser infeliz cada día y bueno es verdad que no es fácil pero una parte está en tu mano de poder cambiarlo oye a mí hay una película que me encanta que es la de Up in the Air este es Clooney no sé si la has visto que se dedica a despedir a gente y viaja por el mundo y a mí me encanta porque además él viaja solo vive con una maleta y entonces va por todo Estados Unidos despidiendo a gente ¿conoces la película? ¿la has visto? la he visto pero eso no es lo que nosotros hacemos David sí, correcto no, no soy consciente pero era para comentarte justamente es un poco cruel ese trabajo realmente es un trabajo que yo creo que debería acompañarse de uno como el vuestro y decir oye si te voy a despedir como mínimo lo hago de una forma lo más humana posible y y dándote recursos ¿no? además para nosotros no hay nada más indigno que te despida alguien más que no sea tu jefe y nosotros ayudamos a que las empresas comprendan eso tiene que ser el jefe directo y a solas nada del jefe con recursos humanos al costado o que despide recursos humanos porque yo estoy muy ocupado esa es la máxima falta de respeto que le puede hacer a una persona es responsabilidad del jefe así como contratar desarrollar dirigir mentorear promover si llegaba el momento dejar ir también entonces por eso esa película para nosotros es como una especie de horror porque muestra todo lo que no debe hacerse yo yo personalmente creo que es una cobardía que uno no dé la cara cuando tiene que dejar ir a un colaborador 100% de acuerdo 100% de acuerdo que yo creo que esto es algo que la gente le duele mucho que digas oye al final es que éramos compañeros de trabajo era mi jefe pero somos compañeros y tienen que darte a mí me encanta por el personaje por la forma en que vive yo es que ahora he estado seis meses fuera y vivía como él con una maleta tenía todas mis pertenencias en una maleta y es una idea que me encanta vivir con poco vivir ligero pero es verdad que esta parte es fundamental además te diré una cosa o sea yo cuando cuando he despedido o sea al final creo que es responsabilidad mía llego a la conclusión de decir oye si esa persona no ha encajado es que lo primero que te voy a hacer es pedirle perdón porque no he sabido buscar la persona adecuada no he sabido crear las condiciones para que esa persona pudiera desarrollarse bien en el trabajo y sabes que David también a veces no es un tema nosotros no solamente manejamos temas de gente que salió despedida porque el perfil le cambió porque hay un nuevo jefe porque cambió la cultura o la política vemos mucho en reorganizaciones en fusiones en adquisiciones ¿sí? sabes cuando o cuando como digo llega un nuevo gerente general y un director general y debe cambiar el equipo porque quiere traer a su gente lo cual es muy importante que no impacte la marca personal del que sale que quede claro que no salió por nada incorrecto y por eso es que empresas como LHH existimos le ponemos como un sello de garantía en la frente a la persona que está en el mercado diciendo si está si la empresa de donde salió le compró un programa de apoyo con nosotros es porque es una persona respetada correcta digna decente sabes muy hábil que simplemente salió por una razón de negocios y eso no impacta para nada en la calidad de sus servicios a veces todo lo contrario oye y hablamos de liderazgo femenino fíjate los que estáis escuchando el podcast podéis ir al canal de youtube que ahora tenemos imágenes y hay que decir esto hace 28 años que empezaste la compañía cuando en ese momento no había tantas mujeres liderando yo bueno tenéis que ver el vídeo porque yo le decía broma oye tú hiciste empezaste la empresa que estabas en la escuela infantil empezando pero bueno bromas aparte bromas aparte oye ¿qué has aprendido? porque tú eres a ver eres un referente hay tantas mujeres que hace 28 años han creado una organización con tanto éxito como tú ¿qué le dirías a una mujer que quiere que quiere emprender o que quiere tener un puesto de liderazgo ¿qué consejo le puedes dar? yo creo que son son ideas o sugerencias válidas para mujeres como hombres porque yo creo que en la carrera el género sobre todo a niveles donde hemos tenido más oportunidades de educación el tema del género cada vez es menos relevante nada yo creo que simplemente uno tiene que encontrar aquello que lo que lo motiva que lo impulsa aquello que te gusta porque si vamos a trabajar 12 horas al día que es lo que uno trabaja finalmente haciendo algo que nos gusta que nos apasiona pues vamos a tener ese motor adicional que va a contribuir muchísimo a nuestro éxito que le diría también no perder la fe nunca en sí mismo invertir muchísimo en mantener su perfil vigente ¿sabes? en aprender cosas nuevas en aprender a aprender más rápido en meterse de lleno a temas de tecnología lo que tú decías antes el mantener muy vigentes sus relaciones porque finalmente son las personas las que van a decir sí por nosotros o no por nosotros y eso no es una actividad a desarrollar cuando necesitas un nuevo trabajo sino es parte interactiva de la vida y no es por hacerlo por el interés en nuestra marca eso sería manipulador es porque finalmente los humanos somos seres fundamentalmente sociales y necesitamos de otros para sentirnos bien así que eso y yo creo un tip que creo que es fundamental aparte obviamente el desarrollar habilidades blandas es el tema de como resiliencia adaptabilidad flexibilidad y todo eso tú sabes para mí muy importante es el de mantenernos siempre claros en tener que aprender y seguir aprendiendo y seguir aprendiendo y seguir aprendiendo eso es oye pues nos quedamos con todas estas estas ideas nos queda una última pregunta ¿a ti quién o qué te inspira? uy sabes me inspiran mis hijos aprendo de ellos siempre todos los días y me inspiran me motivan son como mi motor propulsor y son los que me han dado la fuerza para salir adelante las fuerzas y las ganas fantástico oye pues nos quedamos con esa idea que tanto a Edu como a mí también nos inspiran nuestros hijos desde luego sí 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 aparte yo recuerdo en qué situaciones que me hace recordar por qué me inspira la verdad es que los niños las niñas los hijos las hijas evidentemente en edades en las que sea pues son etapas y en cada etapa se disfruta de una forma totalmente distinta pero ahí reside el tema que se disfruta y también se vive pues con absoluta pasión ¿no? ha sido un auténtico placer conocerte Inés la verdad es que ha dado mucho de sí la conversación pero también para una segunda intervención que seguro que en algún momento para próximas temporadas pues tendremos ocasión de charlar te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado que tengas toda la suerte del mundo y cuídate muchas gracias David muchas gracias Edward por la invitación la he disfrutado muchísimo y feliz de conversar con ustedes nuevamente cuando así lo consideren apropiado gracias a ti chao y también damos un fuerte abrazo a toda esa gente de Perú también en Latinoamérica en general que sabemos que nos sigue y que son pues parte muy importante de la comunidad de Lunes Inspiradores David ¿qué les decimos a los inspiradores y a los inspiradores? oye primero de todo darle las gracias a Inés por tu tiempo Edu y algún día esperamos ir a Perú a hacer un programa allí en directo mientras tanto las espero pues seguro que vendremos y mientras tanto pues nada desearos a todos esto que salgáis con fuerza con ganas a inspirar a vuestro alrededor Lunes Inspiradores Lunes Inspiradores ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!